Voy a presentar la unidad 3 del tema 2 dedicada a otros materiales fotocatalíticos. En las dos unidades anteriores de este tema se ha presentado el dióxido de titanio y el dióxido de titanio modificado. En esta unidad vamos a hablar de otros materiales heterogéneos que han sido aplicados en fotocatálisis o son prometedores en este campo. El primer grupo de materiales de los que voy a hablar son los óxidos metálicos semiconductores. Dentro de este grupo se encuentra también el dióxido de titanio. Algunos de estos óxidos metálicos como por ejemplo los óxidos de tungsteno, de vanadio, de hierro, de zinc, de estaño o de cerio presentan valores de vangap, valores de área superficial y una estabilidad que les hace interesantes como materiales fotocatalíticos. Además del tío 2, dentro de este grupo óxidos metálicos que han sido ampliamente utilizados son el óxido de zinc, el óxido de estaño y el óxido de cerio. Estos óxidos semiconductores son capaces de absorber radiación de una longitud de onda adecuada e inducir la separación de cargas mediante la generación de pares electrón hueco en las bandas de conducción y de valencia respectivamente. En esta figura se muestran las posiciones relativas de las bandas de conducción y de valencia de algunos materiales semiconductores entre los cuales se encuentran algunos de los óxidos de este grupo. Como se introdujo en unidades anteriores, la diferencia de energía entre las bandas de conducción y de valencia es lo que se conoce como banda prohibida o vangap. Estos materiales han sido aplicados por ejemplo para la eliminación de contaminantes orgánicos, para la generación de hidrógeno por splitting del agua, como fotocatalizadores pasivos en superficies antibacterianas o en la producción de células fotovoltaicas. Las propiedades fotocatalíticas de estos materiales dependen fuertemente, además de su composición, también de la morfología y del tamaño de partícula, por lo tanto, se verán fuertemente influenciadas por el método de síntesis. Dentro del grupo de óxidos metálicos semiconductores encontramos el óxido de zinc. Este, además del dióxido de titanio, es uno de los materiales más prometedores. Es un polvo blanco insoluble en agua que cristaliza principalmente en dos formas, la bursita hexagonal y la blenda de zinc cúbica, siendo más estable en condiciones ambientales la bursita y, por lo tanto, también es la forma más común. La blenda de zinc se puede producir cuando se forma el óxido de zinc sobre una estructura con red cúbica. La forma de sal de roca se obtendría aplicando presiones elevadas. El óxido de zinc presenta una elevada estabilidad química y térmica y una baja toxicidad. Tiene un bandgap de 3,3 electronvoltios, por lo tanto, similar al del dióxido de titanio y será necesario, por lo tanto, radiación ultravioleta para poder activarlo. Para evitar o disminuir la recombinación de los pares electrón hueco, se pueden dopar estos materiales con elementos no metálicos, como el carbono, nitrógeno o azufre, o elementos metálicos, cobre, nique, cobalto, o codopados con dos elementos, por ejemplo, el par plata-oro. Además de la cantidad de óxido de zinc, uno de los factores que más influencia es la estructura. Se ha reportado en la bibliografía que formas nanostructuradas de óxido de zinc aumentan significativamente la actividad fotocatalítica, por ejemplo, utilizando nanorods, nanowires o nanosheets. El pH también afecta, no sólo en cuanto a las cargas de la superficie del material, sino también a las posiciones relativas de la banda de conducción y de valencia. Cabe comentar, no obstante, que uno de los principales inconvenientes que presenta este material es la fotocorrosión en solución acuosa. Este problema se puede limitar mediante un control adecuado del pH, puesto que este material en pH ácido puede sufrir fotocorrosión anódica, disolviéndose el óxido de zinc, pero se vuelve más estable cuando se encuentra en un medio básico. Otro de los grupos de materiales que han sido estudiados en fotocatálisis son los sulfuros metálicos. Estos materiales presentan bandas de conducción en posiciones relativamente elevadas, suficientemente negativas, por ejemplo, para producir hidrógeno mediante la reducción del agua. No obstante, presentan fotocorrosión anódica, ya que los grupos sulfuro pueden reaccionar con los huecos generados, oxidándose a azufre elemental. Esto hace necesario utilizar estos materiales en presencia de agentes de sacrificio, por ejemplo, sulfito o sulfuro de sodio. Dentro de este grupo de sulfuros metálicos encontramos el sulfuro de cadmio o el sulfuro de zinc. El sulfuro de cadmio tiene un bandgap de 2,4 eV, por lo tanto puede ser activado por radiación visible, y ha sido ampliamente utilizado en la fotogeneración de hidrógeno. Como inconveniente, presenta este material una baja estabilidad, toxicidad, fotocorrosión, tanto anódica como catódica, y para tener actividades elevadas es necesario doparlo, por ejemplo, con metales nobles. En cuanto al sulfuro de zinc, este material presenta un bandgap de 3,6 eV, superior, por tanto, al del dióxido de titanio, y será necesario utilizar radiación ultravioleta para activarlo. Se puede dopar con metales de transición para mejorar la actividad fotocatalítica. Otra de las estrategias que podría permitir superar algunos de los inconvenientes que presentan estos materiales por separado es la combinación de ambos en soluciones sólidas de sulfuro de cadmio y zinc. El nitruro de carbono presenta propiedades muy interesantes y es uno de los materiales con un gran potencial en aplicaciones fotocatalíticas, aunque se necesitan más estudios que nos permitan evaluar su estabilidad en distintas condiciones. Existe en diversas formas alotrópicas, alfa, beta, grafítica, cúbica y pseudo-cúbica, siendo la forma grafítica la que se muestra más estable en condiciones ambientales. En concreto, el nitruro de carbono grafítico, como se puede observar en la figura, es un sistema polimérico conjugado de tres anillos de triacina fusionados formando una estructura laminar en dos dimensiones que presenta propiedades semiconductoras. Tiene un bandgap de 2,7 electronvoltios, por lo tanto, puede ser activado mediante radiación visible. Presenta una elevada estabilidad térmica y química y ha sido aplicado, sobre todo, en estudios de fotogeneración de hidrógeno. Como inconveniente, presenta una baja área superficial y para mejorar la actividad fotocatalítica y disminuir la recombinación de los pares electrón-hueco, se ha estudiado la combinación con otros materiales semiconductores, como óxido de zinc o dióxido de titanio, el dopado con elementos metálicos y no metálicos o la utilización de co-catalizadores. Dentro de los materiales avanzados que se están estudiando en fotocatálisis, encontramos los materiales híbridos absorbente fotocatalizador. La sinergia de estos sólidos funcionales presentando propiedades tanto absorbentes como fotocatalíticas les ayuda a presentar una mayor actividad catalítica y también una mayor selectividad hacia los productos de reacción deseados. La interfase producida entre las dos fases puede facilitar el transporte de especies tanto del absorbente al fotocatalizador como del fotocatalizador al absorbente. El material absorbente puede no sólo aumentar el área superficial y ayudar a la dispersión de la fase activa sino que también puede modificar las características ácido-base del catalizador y también las propiedades de absorción de la radiación. Así como ayudar a la recuperación del catalizador a posteriori ya que éste se encontraría inmovilizado en el absorbente en lugar de estar en suspensión. Dentro de los materiales utilizados como absorbente encontramos las teolitas, carbón activo nanofibras o nanotubos de carbono sílica misoporosa o la alumina y entre los fotocatalizadores el dióxido de titanio o dióxido de titanio modificado el óxido de zinc, sulfuro de cadmio o el óxido de volframio. Además las propiedades absorbentes son interesantes porque permitirían retener compuestos que se han producido en la oxidación de los contaminantes de partida. Otro de los materiales híbridos que han recibido más atención son los materiales que incorporan grafeno. Algunas de las propiedades del grafeno que le han hecho uno de los materiales más interesantes y más estudiados durante los últimos años es que presenta una conductividad térmica muy elevada, una elevada área superficial y una elevada movilidad de portadores de carga. El grafeno es una forma alotrópica de carbono formada por láminas de carbono de un átomo de espesor con los átomos de carbono en disposición hexagonal. Se ha descrito que como presenta un valor de bandgap prácticamente nulo no puede tener actividad fotocatalítica. Sin embargo, la presencia de defectos en la estructura de grafeno le puede conferir propiedades como semiconductor. No obstante, en fotocatálisis sobre todo ha sido estudiado combinado con otros materiales utilizado como soporte para aumentar el área superficial y mejorar la dispersión del material de la fase activa pero también como ayuda a la movilización de los electrones que se han promovido a la banda de conducción del semiconductor ayudando a la separación de cargas y disminuyendo la recombinación de los pares electrón hueco. Los materiales con grafeno más ampliamente utilizados han sido composites de dióxido de titanio con grafeno y dióxido de zinc con grafeno. En la bibliografía se han reportado mejoras de la actividad fotocatalítica del dióxido de titanio muy significativas en presencia de grafeno. Una variable importante que hay que tener en cuenta en la síntesis es el porcentaje de grafeno utilizado ya que porcentajes de grafeno superiores al 2% se han reportado que pueden bloquear la actividad del semiconductor. Otra de las variables importantes es el método de preparación ya que es muy importante el contacto entre las dos fases. Otro de los materiales grafénicos derivados que ha sido estudiado también como fotocatalizador es el óxido de grafeno. Este material en sí mismo puede actuar como fotocatalizador cuando es activado mediante radiación ultravioleta. Por último quisiera hablar de un grupo de materiales híbridos orgánico-inorgánico que son los MOF de las siglas en inglés de Metal Organic Framework. Estos materiales micromesoporosos presentan áreas superficiales muy elevadas y en su estructura incluyen iones metálicos unidos por especies moleculares orgánicas formando redes infinitas. Estos materiales están siendo estudiados porque por ahora presentan una baja estabilidad y una baja actividad pero se están intentando aplicar estrategias que permitan mejorar la actividad fotocatalítica por ejemplo modificando los ligandos orgánicos modificando la estructura de los clústeres metálicos adicionando cocatalizadores o grupos cromóforos que permitan ayudar a absorber radiación en el visible. Y con esto termino esta unidad muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!